Música Acompáñenme, señor de viaje. Estamos ya aquí en la urbana de Guate, el Babote, tenemos que pasar a seguir, a seguir el pasaporte. Ya pasamos a sellar el pasaporte, y compramos algo de comer porque andamos volados, con hambre. Y aquí para San Salvador, no sé, son como unas tres horas que quedan de camino. Pero ya vamos adentro. Ya se ha muerto mi abuelo. Ya estamos aquí en el hotel. ¿No? No, sí, porque la gente ahí en el video. Nosotros sufrimos bastantes horas ahí en el suceso y ya estamos aquí ahorita esperando que nos asignen los cuartos. ¿El comentario del viaje? Estás cansado, dolor de espalda. Dolor de espalda, no hemos comido nada, nothing. Y así va a ser hasta después del pesaje. Sí, pero ahorita la taca tomamos algo más fácil de ver. Sí, algo ahí para matar el hambre. Ya estamos aquí en el cuarto, hicimos el primer entreno también. No pude hace rato enseñárselos porque fue rápido que el profe nos dijo que nos cambiáramos y fuéramos a entrenar. Pero ya entrenábamos, ya hicimos el peso, estamos todo bien, cheque. Y ahorita les voy a enseñar un poquito el cuarto, ya que no lo hice hace rato. Muerto mi abuelo, tomando trago, tomando vodka. Tenemos un tiradero también aquí que no juega. Ahí está Molina en su cama pero está en boxer. Yo editando el video de hoy. Una tele así bien chingona que la quisiera tener allá en el cuarto. La quisiéramos tener. Dentro de un rato solo que venga Ramos. Y vamos a ir a echarnos la vuelta. Aquí vino Ramos ahorita. ¡Cabal! Ya como les habíamos dicho andamos ahorita aquí afuera echando la caminada. Y allá al fondo pueden ver el real intercontinental en donde nos estamos hospedando. Vamos a ir a ver que miramos ahorita por aquí. Ya que ustedes también miren como es el asunto. El Salvador es una bonita ciudad. Solo que hay que tener cuidado con los madreros que dicen que ahorita andan en guerra con la policía. Y ese es el cuidado que hay que tener. Nos venimos aquí a echar la caminada para bajar la celda. Porque en esta comidita que me eché, tuve un kilo. Por eso es el gran ruido. Y acaban de leer ahí. Estaban remodelando esto. Y no sé si ahorita nos miran también. Esa cámara en la oscuridad como se mostraba. Muy católica. No es muy católica. Decidimos salirnos de ese centro comercial. Y ahora vamos aquí por el parqueo. Para la despensa de Don Juan a echar la caminada ahí. A ver que miramos de nuevo. Solo a mirar porque era mi piso de ello. No tendremos ahorita. No nos han dado el billete. Están remodelando este centro comercial. Se piensan hacer más bonito quizás. No sé. Yo no sé qué tan seguro. Tal vez por el área. Tal vez sí va. Pero nosotros es que andamos aventurándonos. Una noche en El Salvador. Ni conociendo por qué quieras. Ya habíamos andado. Es para allá al fondo. Para allá al fondo donde vamos a ir. A la despensa de Don Juan. De Don Juan. Nos encontramos aquí sentados en la entrada de la despensa de Don Juanito. ¿Está haciendo un poco de calor, no? No, pero no está como en la tarde. Bueno, eso sí. Pero sí se siente un poco de calor. No sabemos qué hacer. Andamos aquí deambulando. Que nos pague un poco la comida. La cena. ¿Y unas palabras que quieras decir? No, 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 no. Todavía no puedo bajar el tiempo. Todavía tengo alta. Yo ya me bañé, pero... Aún tengo un poco de calor. Sí, es que se siente aquí. El ambiente es algo húmedo. Siento totalmente un calor. Nos encontramos ya adentro. Don Juanito es solo viendo. Viendo la variedad de productos que se encuentran en esta tienda. Y ya no hayamos que hacer con esta cosa. Andamos ahí queriendo tomar leche, pero el peso nos deja. Y así terminamos el día de hoy. Ya Ramos en su cuarto. Yo aquí en el cuarto también ya. Dándole los últimos detalles al video. Ya, este es el último video. Y nos vemos mañana.